¡Momento! ¡Momento! Nada sale mal solo tienes que jarriezar Nada sale mal Nada sale mal Nada sale mal Ya no me da igual contigo me lo tomo personal Miren que no me cuesta amarte déjame probarte se empieza a llortarte No, no le des demasiadas vueltas, pon tus cartas bien sobre la mesa Al final que nada, eso no interesa, le da una sorpresa Y si tomamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Si tú pones bien, yo le pongo más y veremos al final Entre tú y yo, amamos que el dolor, todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Si sabes qué va a pasar, un paso más hay que dar Hacerme caso al presentimiento y así dejarnos ya Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Cuando apostamos, siempre ganamos, no hay nada que perder Nada sale mal Cuando apostamos, siempre ganamos, ¿qué le vamos a hacer? Nada sale mal Hoy te propongo que seas mío Que no, no sé por cuánto tiempo